La gobernación de Antioquia, digamos que en ese plan estratégico de pavimentación de la red vial departamental, partió de una premisa básica en el marco de la equidad, que es la pavimentación de las cabeceras municipales. Sobre esto ya tenemos ruta en cerca de 17 cabeceras municipales y ya sigue esa nueva fase, que es la promoción de los circuitos estratégicos, que es un relacionamiento por vías pavimentadas intermunicipal, donde se promueven dinámicas culturales, económicas, para el fortalecimiento y el tejido de nuestro departamento. Desde el inicio del gobierno Unidos, el plan de pavimentación ha crecido sus metas kilómetro tras kilómetro, y en esta expansión, uno de los proyectos protagonistas es el de los circuitos estratégicos, que prioriza si entramos entre municipios y ya está en marcha. Es un plan a cinco años, cerca de 755 mil millones de pesos, esos recursos ya se empiezan a materializar en estos nuevos circuitos que venimos desarrollando. Todos son recursos del departamento de Antioquia, unos a través de unas vigencias futuras autorizadas por la Asamblea Departamental en diciembre de 2022, y otros son del Sistema General de Regalías. Venimos desarrollando Sofía, Yolombó, Puente Iglesias, Palermo, Concepción, Barbosa, que son los circuitos de alto valor estratégico para el departamento de Antioquia y para las más subregiones del departamento. Y hemos firmado ya otros dos más, que es San Vicente el Peñol y Frontino Nutibara. Estos circuitos han sido debatidos con las comunidades socializadas y priorizadas por ellos mismos, y hoy ya se empiezan a tejer esas nuevas redes que van a complementar la red vial departamental y esa interconectividad con las cabeceras municipales. Los circuitos estratégicos representan uno de los proyectos más queridos por el gobernador de Antioquia, y por ello ha liderado una fuerte campaña frente a todos los niveles de gobierno. El inicio de dos nuevos circuitos es motivo de alegría para toda Antioquia. Es una obra que la verdad va a transformar la vida de los frontineños. Frontino queda a 12 kilómetros de las vías 4G, pero por este circuito estratégico puede hacer que más parte del territorio de Frontino, inclusive el territorio de Uramita, el territorio de Abriaquí y el mismo territorio de Dabeipa, se acerquen a estas vías 4G. Esta inversión de más de 19 mil millones de pesos, como lo dice Jorge Hugo, es histórica. Pero yo quiero en eso resaltar su labor, su gestión. Este es un tema que yo como gobernador había asumido compromiso con la comunidad de Frontino y con ustedes desde el primer año. Bueno, desafortunadamente muchas situaciones de pandemia y otras habían retrasado este compromiso, pero qué bueno que hoy lo podemos estar cumpliendo y usted ha estado atento a él. Y esperamos que en esa visita de junio podamos también anunciarle a la gente de Frontino la segunda fase de esta inversión en la vía de Frontino a Notivara. El segundo tramo es precisamente en la misma vía Frontino a Notivara. Se escogieron 5 kilómetros de Frontino hacia Notivara y otros 5 de Notivara hacia Frontino. Cambiando de región se anunció el inicio de inversión en otro circuito estratégico muy sonado desde hace varios años para desembotellar la zona de embalses en el oriente antioqueño. Este es San Vicente, el Peñol. Para nosotros es muy importante porque es un proyecto que se ha soñado San Vicente durante muchos años y hoy damos la buena noticia que vamos a empezar. Ya en esta administración se iniciarán con 2 kilómetros y queda en el proyecto de circuitos estratégicos otros 2.5 kilómetros de San Vicente al Peñol y 4 kilómetros del Peñol hacia San Vicente, lo que va a terminar entregando a esta comunidad casi el 60% de la vía pavimentado al terminar todo el proyecto de circuitos estratégicos. Con la Gobernación de Antioquia siempre hemos estado articulando para hacer el mantenimiento, para hacer limpieza de cunetas, rocerías, todas las obras que se requieren para tener en buenas condiciones esta vía. Y ahorita pues tenemos la buena noticia que aparte de todo el mantenimiento que hemos venido haciendo, ya vamos a iniciar también con la pavimentación de la vía. Unidos. Gobernación de Antioquia.